Muy buenas y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en SPL, en el cual hoy os voy a traer otra alternativa totalmente diferente a ChatGPT, pero que tiene que ver mucho con ChatGPT, ya que vamos a intentar utilizar la tecnología GPT-4 de forma gratuita gracias a Bing. ¿Quieres saber cómo? Pues espérate a la intro y te lo explico. ¿Qué es la tecnología GPT-4? Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a ver cómo utilizar la tecnología GPT-4 de ChatGPT de forma gratuita, sin tener que pagar un duro. Y esto lo haremos gracias a la tecnología de Bing. Bing, para el que no lo sepa, es el buscador oficial de Microsoft y bueno, pues desde hace un tiempo es uno de los mayores accionistas de OpenAI a la hora de desarrollar todo el tema de ChatGPT. ¿Qué pasa? Que Microsoft ha integrado en su buscador lo que es el Chat con la tecnología de GPT-4 de forma gratuita. Pero para ello nos vamos al ordenador y os lo voy a mostrar desde ahí. Una vez que estamos en el navegador, tenemos que abrir Edge o Microsoft Edge, como queráis llamarlo, ya que en principio solo funciona mediante este navegador, pero luego os explicaré cómo utilizarlo en otros navegadores. Y bueno, pues estamos aquí en la página oficial de bing.com y bueno, tenemos dos métodos a la hora de utilizar ChatGPT desde Bing o GPT-4. El primero es este icono de aquí arriba, que si lo pulsamos pues ya nos aparece aquí el chat. De hecho tenemos para utilizarlo tipo chat, para redactar, que este es bastante interesante, ya que desde aquí podemos escribir el prompt y aquí podemos darle una serie de notas. Por ejemplo, el tono, que sea profesional, informal, entusiasta, informativo, divertido, tipo párrafo, tipo correo electrónico, luego varias más como puntualizaciones o lo que es, sobremarcar lo que son las letras, vamos, lo que es el formato. Luego, el tipo de párrafo que quieres que nos escriba, si es corto, medio, largo, ya nos puede generar el borrador y aquí veríamos la vista previa. Bien, pues lo que nos compete en este momento es el chat, que lo tenemos aquí para creativo, para equilibrado o preciso. Y ya desde aquí pues podríamos escribir el prompt y nos generaría el texto. De hecho, voy a saludarle, le voy a decir, hola, y en un poquito pues nos empezará a contestar, hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Y aquí pues nos da una serie de consejos, obtenga respuestas más pertinentes, puedes decirme algo sobre, y bueno, nos da ciertas ideas para poder interactuar con ChatGPT. Voy a cerrarlo, ya que también lo podemos hacer desde la página web, de hecho aquí si entramos a Chat, nos entra directamente al Chat. De hecho, aquí ahora tenemos en el historial el Chat sin título, que se supone que es en el que le he dicho hola, así que lo voy a borrar. Y ahora pues lo podemos hacer desde aquí. Le pongo hola. Y también nos funciona, de hecho aquí también nos salen sugerencias para poder interactuar con ChatGPT. ¿Cuál es el problema? Que para poder utilizar ChatGPT mediante Bing necesitamos una cuenta de Microsoft y utilizar supuestamente el Microsoft Edge. Vamos, pero ahora os voy a enseñar cómo utilizarlo, por ejemplo, en Google Chrome. Y para ello voy a cerrar Edge. Y aquí tengo Google Chrome. Y lo único que tenemos que hacer es instalar una extensión, que es esta de aquí, el Bing Chat for all browsers. Y para ello tendríamos que irnos aquí, abrir Chrome Web Store. Y aquí buscar Bing. Chat all. Y ya nos aparece el primero. Lo marcaríamos y lo instalaríamos. Yo como ya lo tengo instalado, lo único que voy a hacer es activarlo. Y ya nos aparece justamente aquí. Si le pulsamos y le decimos Open Bing Chat, ya nos abre el mismo chat que estábamos viendo en Microsoft Edge. Eso sí, tenéis que loguearos con una cuenta de Microsoft si queréis que funcione. Y bueno, pues vamos a hacer, ya que estamos aquí, una prueba de a ver cómo se comporta. Yo estos días he estado probándolo bastante y me da la sensación de que es un poquito más lento que ChatGPT. Pero aún así no está mal. Y lo primero que voy a hacer es, escribe un artículo para un blog de viajes poniéndote en el rol de un copywriter profesional, coma, enumerando los 10 mejores destinos para visitar en el mes de julio. Este artículo debe contener más de 300 palabras. También debe tener 25 palabras por frase. Necesito un título y subtítulos. ¿Qué más le podríamos añadir? Pues palabras de transición, palabra clave objetivo, palabras clave de posicionamiento y una metadescripción. Bueno, con esto, con este prompt, se supone que nos debería escribir un artículo para un blog imaginario sobre viajes y vamos a ver qué tal se comporta. A diferencia de ChatGPT, el de Bing sí que conecta a Internet y busca referencias mediante otras páginas web, que no quiere decir que copie de ellas, simplemente rebusca información en esas páginas y luego crea lo que es el artículo. Y aquí ya nos dice, aquí tienes un posible artículo para un blog de viajes siguiendo las indicaciones que me has dado, esperando que te guste y te sirva. Y bueno, pues ya como podéis observar, los 10 mejores destinos para viajar en julio. Nos da una introducción y ya empieza con los subtítulos, que en este caso pues Sevilla, la joya del sur de España. Y nos da una breve explicación de Sevilla. París, la ciudad del amor y de la luz. Y bueno, supongo que hoy por hoy el chat de Bing estará muy saturado porque la verdad que va bastante lento en comparación con otros. De hecho, de momento nos está indicando aquí las fuentes que está utilizando para recabar la información y la primera es bing.com y la segunda los trabeleros.com, dos páginas. De hecho, podemos escribir en un mismo chat hasta 30 veces. Esta es la primera vez y ya nos lo marca. Y ahora pues tenemos que tener un poquito de paciencia hasta que termine este artículo, ya que a diferencia de ChatGPT pues va un poquito más lento. Mientras termina de escribir el artículo, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse si todavía no lo has hecho y ya de paso pues le das a la campanita y así te notifican cada vez que suba un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le puedan interesar este tipo de vídeos, te agradecería un montón que los compartieras. Bien, ya va por el punto número 9 y si os fijáis ha cogido tres referencias, las dos anteriores a comeamaviaja.com, que es la tercera. Y ya va por el último punto de los 10 que le he pedido. Y la verdad que bastante bien. Sí que para mi gusto va un pelín lento en comparación con ChatGPT, pero lo está haciendo bastante bien. Ahora nos da una conclusión. Y aquí se nos ha quedado. Y aquí pues nos está ofreciendo hasta imágenes, que no sé de dónde las estará sacando, para poder implementar en el artículo. Pero tampoco tienen mucho que ver con las que nos ha puesto. Pero bueno, aquí supongo que será para que lo utilicemos de referencias. Y bueno, se nos ha quedado en la conclusión. Le voy a decir que siga. Y bueno, aquí tenemos el primer fallo. ¿Quieres que siga escribiendo el artículo? Lo siento, pero solo puedo dar una respuesta por cada turno de conversación. Si quieres que te ayude a mejorar u optimizar tu contenido, puedes pedírmelo. Vamos a ver, quiero que termines el artículo que has dejado a medias. A ver qué me dice. Y ahora sí que nos va terminando el artículo, ya que a diferencia de ChatGPT le puedes poner sigue o continúa y te lo termina. Y en cambio aquí se lo tienes que dejar un poquito más explicado porque si no, no se entera. Nos está volviendo a repetir la conclusión. Y ahora ya empieza con las palabras clave y la metadescripción. Y pues la verdad que bastante bien. Yo me esperaba que fuera un pelín más rápido. Pero bueno, no le podemos exigir mucho más. Y si os fijáis, pues nos ha contabilizado tres interacciones de 30 que nos deja por cada chat. Luego en este lado de aquí, pues nos va generando lo que es un historial de conversaciones. Al igual que ChatGPT nos las deja en el lado izquierdo. Y bueno, pues a mí me gusta bastante porque ya nos deja los títulos marcados. Nos da referencias de otras páginas donde poder visitar este tipo de información por si queremos documentarnos más. Y bueno, pues bastante bien. Y como podéis observar, pues podemos utilizar el chat de Bing con la tecnología GPT-4 de forma gratuita. Y desde nuestro navegador predeterminado, que en este caso es Chrome. Y la verdad que lo hace bastante bien. A mi parecer, un pelín lento. Pero por lo demás, genial. Y bueno, pues si queréis probarlo y queréis trastear, pues recordaros que lo podéis hacer si tenéis una cuenta de Microsoft. Si no la tenéis, pues os la podéis crear, que es totalmente gratis, ya sea mediante una cuenta de Outlook, de Hotmail, etc. Y bueno, pues podéis trastear con ella, bichear un poquito a ver qué os parece. Y poco más chicos. Si os ha gustado el vídeo de hoy, espero que me deis un buen like. Y si queréis aportar alguna idea para poder seguir generando contenidos en el canal, pues me lo dejáis en los comentarios que os lo voy a agradecer un montón. Y por mi parte, pues terminamos aquí el vídeo, no sin antes daros las gracias por haber llegado hasta aquí y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.